Amor prohibido murmuran por las calles Amor prohibido, amor prohibido Amor, amor Baby Jaco, esta canción me da tantos nervios Está difícil Que es que era el hit de Selena Estamos complicados, hay que poner todo Es la canción más difícil de toda mi vida Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Y cuando escucho esta canción, mi corazón Ya está Ya está Ay, Diosito Quiero darte lo que guardo en mi corazón Nunca me alegres, no me canses, mi no Todo me contigo, quiero amarte mi tesoro Quiero darte lo que guardo en mi corazón Que un maredo que nos viene ahogando La gente se pregunta dónde está de qué es No nos vayas a dejar Ya no llegué No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no, vendímelo Para seguir en mi camino No tienes lugar Yo sé que eres un sueño inalcanzable Basta y sobra cuanto sepas Cuanto te amo La amada amiga La más bella La quien daría lo que soy La que me roba manos llenas El corazón Solo Por favor No se dejaron No, 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 no El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Gracias Ok Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Y que por ti la vida daba Gracias por ver el video.